Más de mil millones de personas, el 15% de la población mundial, viven con algún tipo de discapacidad. Ponerse en su piel es la manera más fácil de entender las dificultades que sufren en su vida cotidiana. Así que un año más, el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación de la UPV ha organizado una jornada para concienciar a toda la comunidad universitaria. Tenemos asesoramiento, tenemos seguimiento de todos los estudiantes. No es una universidad que tiene una gran cantidad de personas con discapacidad. Seremos aproximadamente entre PAS, PDI y alumnado unas 400 personas. Cada vez sí que es deberes que menos discapacidad física y más intelectual, pero están donando suporte, están concienciando y diciendo a las escuelas cómo pueden actuar en estos casos. En el Ágora del Campus de Vera se ha instalado el circuito Accesible e Inaccesible y se ha ofrecido información sobre la Fundación Asindown, la innovación al cuidado de las personas por parte del IBV y la lengua de signos. Hoy es el día de los discapacitados. Un grupo de compañeros, hemos aprendido lengua de signos. Jugar al baloncesto, por ejemplo, es muy difícil. Yo lo he intentado y no ha salido nada bien. Y luego hemos estado también viendo allí que, por ejemplo, me ha sorprendido mucho que para aprenderse los colores se aprendieran olores. Eso me parece muy curioso. Por su parte, una alumna del Máster en Ingeniería del Diseño ha presentado su proyecto, una aplicación que permitirá aprender el lenguaje de signos mediante realidad virtual. Nosotros recibimos una asignatura que se llama Visualización Avanzada en realidad virtual. Y bueno, yo quiero hacer uso de la aplicación y de la asignatura para hacer un entorno tridimensional y proyectarlo en realidad virtual y que esto ayude a que con un juego las personas aprendan lengua de signos. En 1992, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las Personas con Discapacidad para fomentar una mayor integración en la sociedad de las personas con discapacidades.